Alape, de 63 años de edad, aseguró que será candidato a la alcaldía de su pueblo natal, Puerto Berrío. Estamos trabajando, respondiéndole pues con una aspiración de la gente en Puerto Berrío, que consideran que es necesario empezar también a hacer una alcaldía de paz y de participación de las comunidades. Alape es firmante del acuerdo de paz con las FARC y como integrante del secretariado de esa guerrilla, impulsó la negociación con el gobierno de aquel entonces. Incluso, en los momentos de crisis de la negociación, Alape fue uno de los líderes del bloque Pro Acuerdos. En Antioquia, su gestión de paz ha estado enfocada en el desminado, reparación a las víctimas y reconocimiento de los hechos victimizantes cometidos por las FARC. Alape dice que para llegar a la alcaldía de Puerto Berrío, tiene que consolidar una coalición de partidos y movimientos políticos de izquierda. La UPA, Colombia Humana, Estaria Polo, Buscadilla.